por la decisión de que haya un nuevo CD designado por la Asamblea Nacional. No es que vamos a sentarnos a ver, no, es que yo creo que tenemos que ir a este tipo de elección, a esta otra, no hermanos, debe haber un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Quién tiene la competencia para designarlo? La Asamblea Nacional. Nadie más, lo dice claramente la Constitución venezolana. Y yo quiero ir un poco más allá. Cuando nos hablan de diálogo, de negociación, etc., etc., nosotros recordamos Barbados, nosotros recordamos Oslo, recordamos República Dominicana, es decir, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para salir de esta situación por la vía pacífica, pero quien impide eso es el régimen. El último esfuerzo lo hicimos con la conformación de la Comisión Preliminar para la designación del Comité de Postulaciones Electorales, que es el que propone los nombres de los rectores. Y alargamos el proceso hasta que logramos que el PSUV se involucrara. Y ahí están adentro, en el Comité de Postulaciones, hay representantes del PSUV. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Lo que hicieron el 5, el 7 y el 15 de enero, que es destruir cualquier posibilidad institucional por la vía del secuestro militar del Palacio Federal Legislativo y de la agresión a los diputados. Así que nosotros tenemos muy claro cuál es la intención del régimen de Maduro. Mantenerse en el poder sin contar con apoyo del pueblo venezolano. Eso es irracional.